Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En ese nombre, que está sobre todo nombre, nosotros, tus hermanos, el Ministerio, el Amanecer de la Esperanza, te saludamos, sincera y afectuosamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos para que el generoso y fiel, te bendiga hoy, sobre todo ilumine tu vida, y el sendero de tu existencia, por medio de la predicación de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y juntos hoy estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la lectura bíblica hoy se encuentra en el Salmo 100. Dice aquí, versículo 1, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, y por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¿No creen que se merece un aplauso, Señor? Amén, amén. Aleluya. Amén. Orando al Señor, para que me diese un mensaje para esta ocasión. Sin estar mirando el Salmo 100, de hecho estaba mirando otro contexto en el Salterio, y hasta me detuve, y hasta pensaba que ese era el mensaje. Pero mientras estaba en aquel contexto, en aquel Salmo, venía la palabra, el verbo, reconocer, reconocer, reconocer. Y como yo sabía que estaba en el Salmo 100, me fui al Salmo 100. Y quiero que estudiamos esa palabra, porque está muy relacionada con lo que sigue. No puede haber acción de gracias, si no hay reconocimiento para con Dios. Entonces estudiamos un poquito, como Dios siempre hace, nos pone a estudiar, y después que estudiamos y sustraemos la enseñanza, entonces aplicamos la palabra. Ese verbo que se usa ahí, que está en forma imperativa, reconocer, es el mismo verbo conocer en hebreo. Es el verbo hebreo yadá, que se traduce primeramente conocer. Conocer, asegurar al ver, asegurar al ver. Por eso se traduce observación. Entre tantos significados, yo seleccioné aquellos que tienen relación con este contexto. Asegurar al ver, observación, cuidado, reconocimiento, comprender, considerar, descubrir, discernir, entender, percibir, reconocer, saber, notificar, notorio, mostrar, manifestar. Estas palabras que usé, que definen la palabra yadá, los diferentes usos, como esta palabra se usa, en el Antiguo Testamento, en el Hebreo. La primera traducción es conocer, porque no se puede reconocer, si no se conoce. Hay que conocer primero, para luego reconocer. Y vamos a estudiar un poco esa palabra, para que apliquemos después a lo que Dios nos quiere, nos quiere decir. Voy a usar la pantalla, me ayudan ahí con rapidez, para no tengamos que, así ahorramos tiempo. Vamos a leer en Éxodo 2.25. Éxodo 2.25. Es bueno que sepamos que la Biblia usa muchas palabras para que se traduce en conocer. Yo me estoy concentrando en la palabra yadá, en este caso. Este contexto es cuando Dios está instruyendo a Moisés, que se le aparece allá en la zarza. Y lo está instruyendo para enviarlo a Egipto. Y dice la Biblia, Y miró Dios a los hijos de Israel. Y los reconoció Dios. Ahí está la palabra yadá. Los versículos anteriores, no tienen que proyectarlos, habla de que Israel clamó a Dios. Después de 400 años, hubo un gran clamor. Y Dios miró hacia abajo y dice que se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Entiendan que eso es un lenguaje humano. Porque Dios ni un solo día se olvidó de Israel en los 400 años y más en Egipto. Ni un solo día. Esta es una manera de expresar para que entendamos que en ese momento que el pueblo clamó a Dios, Dios reconoció que ese era su pueblo. Que ese era el pueblo con quien él tenía un pacto. Que Dios pudo identificar a ese pueblo. Y ahí la palabra tiene la connotación de identificar. Dios identificó. Estos son los hijos de Abraham. Con estos hice yo un pacto. Llegó el tiempo de sacarlos de Egipto. He oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y me he acordado de Abraham, Isaac y Jacob. Y reconoció Dios a Israel. Reconoció, reconoció, reconoció que tenía un pacto con ese pueblo. Reconoció que tenía un pacto con los padres de ese pueblo. Reconoció que ese pueblo le pertenecía por elección. Reconoció que él era el padre de ese pueblo. Entonces, Dios que conoció a Israel, lo reconoce. Como dice el versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El primero que reconoce, ese es mi pueblo. A quien yo voy a redimir. A quien yo decido sacar de Egipto. Ese es mi pueblo. Entonces, ahí tiene la connotación de conocer para reconocer. Porque la palabra yada significa asegurar al ver. Cuando usted está mirando algo y usted se asegura. Usted se asegura. Y para usted asegurar eso, usted tiene que observar bien. Por eso se traduce la palabra observar. Dios miró. Dice ahí. Y miró Dios a los hijos de Israel. Dios miró. Dios observó. Y escuchen. La connotación de la palabra, entiendo, es mirar para no, para no equivocarme. Cuando me viene a la mente cuando Jacob. Iba a bendecir a los dos hijos de José. A Efraín y a Manasés. Manasés era el mayor. Pero él puso la diestra sobre el menor. Y dice que José se molestó. Y trató de cambiar las manos al anciano. Y el anciano dice. Sí hijo. No, no, no. Yo no me estoy equivocando. Yo no puedo ver. Porque estaba casi ciego. Yo no puedo ver bien. Pero yo no estoy haciendo esto por error. Yo sé lo que estoy haciendo. Manasés será un gran pueblo. Y Dios lo va a bendecir. Pero la bendición está en Efraín. Eso es. Tratar de no errar. Si usted tuviera una sola bendición. Y que esa bendición. Depende que su hijo sea bendecido para siempre. Y usted sin querer. Porque no observó bien. Bendice a otro. Su hijo pierde la bendición. Porque siempre que hay reconocimiento. Usted ve primero. Observa bien. Conoce. Por eso reconoce. Me comunico. Lo mismo pasó con Isaac. Cuando tenía ahí a Jacob y a Esaú. Lo mismo. Y era ciego. Pero Dios se valió de que era ciego. Porque si él hubiera. Si en ese momento hubiera tenido vista. Bendice al equivocado. Porque su corazón estaba inclinado. Hacia el hijo que Dios había rechazado. En este caso Esaú. Porque la Biblia dice. A Jacob amé. A Esaú aborrecí. Entonces. Él iba a bendecir. Por su preferencia. Al que Jehová no había bendecido. Pero Dios en su soberanía. Se valió de todo. Aquella trama. De Rebeca. Porque Dios es soberano. Para que fuese bendecido. El bendecido Jacob. O Israel. En otras palabras. Aunque Isaac estaba ciego. Dios miró. Y reconoció. Que Jacob era el bendecido. Reconoció. Miró. Observó. Se asegura. Se asegura. Pocas personas tienen ese cuidado. De asegurarse al mirar. Por eso nos equivocamos. Ponemos los ojos en muchas cosas. Lo mismo le pasó al vidente Samuel. Cuando fue a buscar el ungido de Jehová. En la casa de Isaí. Que miró la apariencia. Del primogénito. Alto. Fuerte. Era un guerrero. Era un militar. Y dijo. Delante de Jehová. Estás ungido. Y se equivocó. No se aseguró. Al mirar. Y cuando ya habían desislado todos. Preguntó. Hay otro más. Si el pequeño está cuidando de las ovejas. Tráiganlo. Y aquel donde. Él no había puesto los ojos. Pero si Dios había reconocido. Que ese era David. El que tenía la bendición. Así que. Reconocer. Tiene mucho que ver con asegurarse al mirar. Con observar. Más adelante voy a seguir. A seguir abundando acerca de eso. Ahora. Vamos a seguir mirando. El uso de esta palabra. Quiero que. Vengamos al Salmo 51. Versículo 3. Salmo 51. Para que entendamos el contexto. Este es el Salmo cuando. David. Se arrepiente. Y se convierte delante del Señor. Cuando tomó a aquella mujer. Que no era la suya. A Dexabe. Y mató. A su esposo. Urias. Dice. Ten piedad de mí oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más. De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo. Reconozco. Mis rebeliones. Y mi pecado está siempre. Delante de mí. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado. Y he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Para que tú seas. Reconocido. Justo en tu palabra. Y tenido por puro. En tu juicio. Dos veces aquí. Se usa la. El verbo reconocer. Ya da. Dos veces. Primeramente. Para David. Decir. Yo reconozco. Mis rebeliones. Yo reconozco. David. Pasó por un proceso. Eso como toda persona. Que peca. Por orgullo. Trató. De ocultar. Su pecado. Y por eso. Mata. Orías. Pero cuando. Viene profeta de Dios. Con la sentencia. De Dios. Entonces. Ahí Dios. Abrió los ojos. De él. El orgullo. Lo tenía. Ciego. Porque. Por orgullo. Por no perder. Su reputación. Él. Mandó a buscar. A Orías. Y quiso que. Viviese con su esposa. Para atribuir el hijo. Que había. Que estaba por nacer. A Orías. Y así. Él. Ocultar. O tapar. Su pecado. Por orgullo. O sea. No tuvo. La valentía espiritual. Para. Rechazar. El pecado. Pero tuvo. La cobardía. Del orgullo. Para tratar. De ocultarlo. Pero cuando. El Espíritu Santo. Le da arrepentimiento. Entonces. Él dice. Yo reconozco. Mis rebeliones. Yo reconozco. Mis rebeliones. Mis rebeliones. En otras palabras. David. Se miró. Por dentro. Observar. Esta palabra. El verbo. Se traduce. Observar. Se traduce. Comprender. David. Comprendió. El mal. Lo malo. Que había obrado. La palabra. Significa. Discernir. De la misma manera. Miren. Que tiene. Mucho que ver. Con observar. Discernir. Descubrir. David. Percibió. Y también. Se traduce. Entender. Y se traduce. Saber. Para usted. Reconocer. Usted. Tiene que. Entender. Entender. Diga entender. Entender. Primeramente. Tener revelación. Que se le abran los ojos. Para ver. Los oídos. Para oír. El corazón. Para entender. Usted necesita. Discernimiento. Porque significa. La palabra. Discernir. Descubrir. Entender algo. Ya van a ver. A medida que estudiamos la palabra. Como. Estas palabras. Que. Que traducen. Yadá. En hebreo. Revelan realidad. Lo que significa. Reconocer. Entonces. La segunda vez. Que se usa. Ahí. Es. En el versículo 4. Contra ti. Contra ti. Solo es pecado. Y he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Para que seas. Reconocido. Justo. En tu palabra. Y tenido por puro. En tu juicio. Dos cosas. Reconoce David. La primera es. ¿Quién soy yo? Y como yo he actuado. Y segundo. ¿Quién es Dios? Eso es lo que dice. El Salmo 104. Reconocer. Que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros. A nosotros mismos. Entonces. David dice. Yo he pecado. Yo reconozco. Que yo he pecado. Reconozco. Mi iniquidad. Y lo hago. Para que tú seas. Reconocido. Justo. Y yo. Reconocido. Pecador. Hay dos. Reconocimientos. Uno. Uno. Que Jehová es el justo. El santo. El bueno. Y que yo soy el malo. El perverso. Y el que pequé. Para que tú seas reconocido. Justo. En tus juicios. Y en tu palabra. Y yo. Se ha reconocido. Como un pecador. Cuando. Van a ver. Porque estoy. Enfatizando. Ambas cosas. Al final del mensaje. Cuando vayamos a aplicar. Dos cosas. Reconozco. Que yo. He pecado. Y reconozco. Que mi Dios. Es justo. En sus juicios. Y en su palabra. El salmo dice. Reconocer. Que Jehová. Es Dios. Que él fue el que me creó. Y que yo no me hice. A mí mismo. Dos aspectos. Tiene la. En este contexto. Es reconocimiento. Y van a ver. A medida que vayamos. Que vayamos. Estudiando. Entonces. Aunque. Aquí. En ninguno de los significados. Aparece la palabra. Admitir. En realidad. Esa es la connotación. De la palabra. Admitir. Que Jehová. Es Dios. Admito. Que yo pequé. Y que Jehová. Es justo. Es una. Admisión. Es una. Aceptación. Yo. Acepto. Que Jehová. Es mi creador. Y que yo soy. Su criatura. Y que él. Es el pastor. Y que yo soy. Su oveja. En el caso de David. Que yo fui. El que pecó. Que él es justo. Si él me castiga. Él es justo. Si él me juzga. Él es justo. Porque si yo me justifico. Estoy haciendo a Dios pecador. Y yo prefiero reconocer. Que el pecador soy yo. Y el justo es Dios. Estamos entendiendo. Otro ejemplo. Hay dos cosas. Que yo quiero que vayamos. Grabando. A medida que estudiemos. Bueno. Lo que significa. La palabra reconocer. En este caso. Admitir. Aceptar. Que. Aunque no aparece. En ninguna de las definiciones. En hebreo. Pero la connotación. Que tiene. En este caso. Es admitir. Aceptar. Y a la vez. Confesar. Pasemos. Pasemos. Ahora. A primera de crónicas. 28. Los versículos. 9 y 10. Están conmigo. Primera de crónicas. 28. 9 y 10. Ahí está. Ahí está David. Bendiciendo. E instruyendo. A su hijo Salomón. Cuando le entregue el trono. Y le dice. Y tú Salomón. Hijo mío. Reconoce. Al Dios. De tu padre. Y sírvele. Con corazón perfecto. Con ánimo voluntario. Porque Jehová. Escudriña. Los corazones. De todos. Y entiende. Todo intento. De los pensamientos. Si tú. Le buscares. Lo hallarás. Más. Si lo dejares. Él te desechará. Para siempre. Ahí están. Los dos versículos. Déjalo ahí. Para que entendamos. Y tú Salomón. Hijo mío. Reconoce. Al Dios. De tu padre. Y sírvele. Con corazón perfecto. Con ánimo voluntario. Porque Jehová. Escudriña. Los corazones. Y sigue ahí leyendo. Noten ustedes. Amados. Que cuando hay. Reconocimiento. Eso afecta. Nuestras vidas. Dependiendo. Lo que estamos. Reconociendo. No hay tal cosa. Como que haya. Reconocimiento. Y no pase nada. En nuestras vidas. Porque. El reconocimiento. No es una actitud. Intelectual. O emocional. No es una confesión mecánica. El reconocimiento. El reconocimiento. El reconocimiento. Responde. A un corazón. Que ha visto a Dios. Que conoce a Dios. Y David. Le está diciendo. A Salomón. Reconoce a Jehová. Y si tú. Reconoces. A Jehová. Tú le vas a servir. Adecuadamente. Como es digno de él. Si tú le reconoces. Tú le vas a adorar. Como él merece. Ser adorado. Si tú le reconoces. Él va a guardar. El pacto contigo. Porque él lo prometió. Y él es justo. En sus juicios. Y en sus palabras. No ocurre nada. En nuestra relación con Dios. Si primero no hay un reconocimiento. Toda relación con Dios. Dios comienza con un reconocimiento. El arrepentimiento comienza con un reconocimiento. He pecado contra el cielo. Y he pecado contra ti. Y yo no soy digno. Por eso me levantaré. E iré a mi padre. El arrepentimiento. Es un cambio de mente. Y el cambio de mente. Comienza con reconocer. Van a ver. El hijo pródigo volvió en él. Y entonces. Ahí despertó. Es como un despertamiento. Se le abrieron los sentidos. Miró con seguridad. Observó. Descubrió dentro de él. Entendió. Recibió revelación. Y dijo. ¿Qué yo he hecho? ¿Cómo me rebelé contra mi padre? Cuando él estaba viviendo perdidamente. Gastando la herencia. Con rameras. Él estaba ciego. Él era sabio en su propia opinión. El orgullo. Lo tenía sujeto. No valoró al padre. Ni la herencia. Abandonó al padre. Malgastó la herencia. No apreció la casa. Estaba ciego. Pero cuando. Comenzó a faltarle. Y se vio. En esa condición. Indigna. De una posibilidad. Que era lo peor. Para un. Para un judío. Entonces. Ahí reconoció. Ese volver en sí. Que yo lo uso en el libro. Como el. Como el que despierta. En el nuevo nacimiento. Como nacer a la vida de Dios. Aquí lo estoy. Aquí reconoció. Dios. ¿Qué yo he hecho? Ahí observó. Ahí miró. Ahí supo. Porque se traduce a saber. Ahí descubrió. Ahí recibió. Ahí entendió. Porque significa entender la palabra. Ahí reconoció. Recibió iluminación. Se le cayeron las escamas de los ojos. Y reconoció al Padre. Y reconoció su conducta. Separada del Padre. Y la consecuencia de su mal. Y porque reconoció. Dijo me levantaré. Nadie se levanta para ir a Dios. Si primero no reconoce. Que se equivocó. Y que Dios es bueno. Y que Dios me va a aceptar. Y que Dios me va a perdonar. Todo comienza con un reconocimiento. Estamos hablando del orgullo. Van a ver ustedes como el orgullo. Nos ciega los ojos. No nos hace observar. Nos nubla el entendimiento. Por eso no hay revelación. No entendemos. No descubrimos. No sabemos. No conocemos. Tampoco vamos a reconocer. Porque el orgullo me ciega. Ya van a ver cuando llegue la aplicación. Porque seguimos estudiando. Fíjense ahí. Cómo es reconocer. Me instruye. Me revela. Cómo servir a Dios. Cómo le sirvo. Cuando yo reconozco. Cómo le sirvo. Con todo el corazón. Y con corazón perfecto. Y con ánimo voluntario. Porque entiendo. Que Jehová escudriña los corazones. Y que Jehová es un pacto. Que eso es lo que le está. Le está recordando a Salomón. Que si. Que si tú. Como dice ahí. Si tú le sigues. Y tú le sirves debidamente. Él va a estar contigo. Si tú lo abandonas. Él también te va a abandonar. Porque ese era el pacto. Reconocer es aceptar. Admitir. Otro ejemplo. Segunda de crónicas. Capítulo. Treinta y tres. Vamos a leer el versículo doce. Y después vamos a leer lo demás. El doce que me interesa aquí. Dice. Más luego que fue puesto. En angustia. Se está hablando de Manasés. El hijo de Sequías. Rey de Judá. Oró a Jehová su Dios. Humillado grandemente. En la presencia. Del Dios de sus padres. Sigan. Sigan leyendo. Y habiendo orado a él. Fue atendido. Pues Dios oyó su oración. Y lo restauró a Jerusalén. Y a su reino. Entonces reconoció Manasés. Que Jehová era Dios. Muy bien. Yo leí eso primero. Para que ustedes vean el contexto. Comencemos a leer el versículo uno. Y vamos a leer rapidito. Para que vean el contexto. De quien era Manasés. Dice. De doce años era Manasés. Cuando comenzó a reinar. Y cincuenta y cinco años. Reino en Jerusalén. Era el hijo de Sequías. Uno de los mejores reyes. De Judá. Que se convirtió a Jehová. De todo su corazón. Ese fue el hombre. Que le pidió a Dios. Que le agarra la vida. Y le dio quince años. Y nació este. Bandido. De Manasés. Escuchen ahora. De doce años. Era Manasés. Cuando comenzó a reinar. Y cincuenta y cinco años. Reino en Jerusalén. Seguimos. Pero hizo lo malo. Entre los ojos de Jehová. Conforme a las abominaciones. De las naciones. Que Jehová había echado. Desde delante. De los hijos de Israel. Porque él. Reedificó. Los lugares altos. Que Sequías. Su padre. Había derribado. Sequías. Acabó con la idolatría. Y él la instituyó. Y levantó altares. A los baales. E hizo imágenes de acera. Y adoró. A todo el ejército. De los cielos. Y les rindió culto. Se extravió totalmente. Y edificó también altares. En la casa de Jehová. Dentro de la casa de Jehová. Hizo ídolos. Altares. A los dioses falsos. De la cual había dicho Jehová. En Jerusalén. Estará mi nombre. Perpetuamente. Edificó. Asimismo altares. A todo el ejército. De los cielos. En los dos atrios. De la casa de Jehová. Eso es dentro de la casa de Jehová. Y pasó. Sus hijos por fuego. En el valle. Del hijo de Inón. Y observaba los tiempos. O sea. Quemó. A su. Al Dios. A ese Dios. Moloc. Él le sacrificó. En el fuego. A su hijo. Miren que. Miren que terrible eso. Observaba los tiempos. Miraba. En agüeros. Era dado. Adivinaciones. Consultaba. Adivinos. Y encantadores. Se excedió. En hacer lo malo. Ante los ojos de Jehová. Hasta encender su ira. Mira. Se excedió. Nadie. Fue como este hombre. Y tuvo un padre. Bien. Bien generoso. Bien bondadoso. Bien fiel a Dios. Sigan. Siete. Además de esto. Puso una imagen fundida. Que hizo. En la casa de Dios. De la cual había dicho Dios. A David y a Salomón. Rapidito ahí. El ocho. Salomón su hijo. En esta casa. Y en Jerusalén. La cual yo elegí. Sobre todas las ciudades de Israel. Pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel. De la tierra que yo entregue a vuestros padres. A condición de que guardasen y. Hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley. Los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. No solo Moisés extravió a Judá. Y a los moradores de Jerusalén. Para hacer más. Más mal. Que las naciones que Jehová destruyó. Delante de los hijos de Israel. Fue peor que todos los cananeos. Con todas sus abominaciones. Y habló Jehová a Manasés. Y a su pueblo. Mas ellos no escucharon. Diga rebelión y obstinación. Por lo cual Jehová trajo. Contra ellos. Los generales del ejército del rey. De los asirios. Los cuales aprisionaron. Con grillos a Manasés. Y atado con cadenas. Lo llevaron a Babilonia. Sigan. Más luego que fue puesto. En angustias. Más luego que fue puesto. En angustias. Por eso Dios. Usa la angustia. Para que haya reconocimiento. Porque al que no ve. Jehová con angustia. Lo hace ver. Más luego que fue puesto. En angustias. Oró a Jehová. Su Dios. Humillado grandemente. En la presencia. Del Dios. De sus padres. Y que sigue diciendo. Y habiendo orado. A él. Fue atendido. Cuanto saben que Dios atiende. A los que se humillan. Pues Dios oyó su oración. Y lo restauró. A Jerusalén. A su reino. Escuchen. Entonces. Then. Entonces. Reconoció Manasés. Que Jehová. Era Dios. El salmo que estamos estudiando. Dice. Reconocer que Jehová. Es Dios. ¿Qué le pasó? Toda esa conducta. Rebelio. Ostinada. Orgullosa. Extraviada. Era porque los ojos. Le fueron cegados. Había una rebelión contra Dios. Contra todo lo instituido por Dios. Estaba ciego. Y Dios que es bueno. Y misericordioso. Y es padre. Como era el hijo de su siervo. Ezequías. Hijo de David también. Había un pacto. Dios se le dijo. A David. Ten por cierto. Que si. Que si tus hijos. Se extraviaran. Y dejaren mis caminos. Yo los voy a azotar. Con vara. Pero no apartaré de ellos. Mi misericordia. Como hice con Saúl. El pacto. Entonces Dios. Lo somete a angustia. Y estaba allí. Con grillos. Humillado. En Babilonia. Como el hijo prodigio. Volvió en él. Volvió en sí. Y ahí comienza a ver. A observar. A descubrir. A conocer. Entonces. Ahí reconoció. Fue un resultado. De una obra de Dios. Reconocimiento. Es un resultado. De la obra de Dios. Nadie. Puede abrir sus ojos. Si el Espíritu Santo. No le pone el colirio. En los ojos. El reconocimiento. Es una obra. Del Espíritu Santo. Y bienaventurado. Aquel. Que tiene un corazón. Lleno de reconocimiento. Delante de Dios. Porque es señal. De que el Espíritu Santo. Guía su vida. Y que esa persona. Se ha sometido. Voluntariamente. Al Espíritu de Dios. En esa conducta. Había rebelión. Y rebelión es orgullo. Había desobediencia. Y la desobediencia. Es orgullo. Y todo lo que él hizo. Era orgullo. Por eso estaba ciego. Ahí. Es la misma connotación. Reconoció. Manasés. Que Jehová era Dios. No era su padre devoto. No vio él. La reforma. Que hizo su padre. Y como sirvió a Jehová. No vio él. Lo que sucede. Cuando no se sirve a Dios. Claro que lo vio. Lo vio con estos ojos. Pero no lo vio. Con los ojos del corazón. Manasés. Necesitaba. Pasar. Por el fuego de la angustia. Para que se le abriesen los ojos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque somos sus hijos. Y él trata con sus hijos. Hasta que logra su objetivo. Hacer que haya reconocimiento. Y sepamos que él es Dios. Él es Dios. ¿Qué pasó en el Carmelo? Con Elías. El reto era. El Dios. Que haga descender fuego del cielo. Ese es Dios. Los baales. Después de pasar horas. Hiriéndose. Hiriendo. Sus cuerpos. Los profetas falsos. No lograron. Que descendiese fuego. Pero cuando Elías oró. Dios. Hizo descender fuego del cielo. Y dice. Que todo el pueblo dijo. Jehová es Dios. 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 Y en ese momento. Reconocieron. Que Jehová es Dios. Pero más tarde. Se le volvieron a cerrar los ojos. Y siguieron sirviendo a los baales. Porque cuando el corazón. No entiende. Nada entiende. Por eso Dios dice. Que con el corazón. Se cree. Con la boca se confiesa. Con el corazón. Se conoce a Dios. Todos me conocerán. Porque. Le daré un corazón nuevo. Y todos. Entienden. Por el corazón. Porque con la. Con los ojos. Dice. Ojos para ver. Oídos para oír. Corazón para entender. Con el corazón se entiende. No es suficiente. Ver a Dios. No es suficiente. Ver milagros de Dios. No es suficiente. Ver manifestaciones de Dios. No es suficiente. Ver la misericordia de Dios. Y la bondad de Dios. Y los hechos portentosos de Dios. Para reconocer. Tiene que haber. Una transformación. Del corazón. Si no lo hay. Nuestros ojos. Espirituales. Nunca se van a abrir. Para reconocer. Que Jehová es Dios. Seguimos. Seguimos. Jeremías 31. 18 y 19. Jeremías. 31. 18 y 19. Aquí está hablando de Efraín. Efraín era. El reino del norte. Las diez tribus. Que en más de doscientos años. De un solo rey. Sirvió al Señor. Recuerdan ustedes. En el año 931. Antes de Cristo. Cuando murió Salomón. Heredó el trono. Roboán. Su hijo. Pero fue necio. Y Dios. Para que llegara Salomón. Dividió el reino. Y Jeroboán. Tomó. Diez tribus. Y Roboán. El hijo de Salomón. Dos tribus. El hijo de Salomón. Roboán. Reinó en Judá. Y en Benjamín. En el sur. Y. Jeroboán. Con diez tribus. En el norte. Por eso se le llama Efraín. El reino del norte. Capital. Samaria. En Judá. Hubo. Hubo reyes. Consecuentes. Que sirvieron a Dios. Y otros no. Pero en. En el reino del norte. No hubo un solo rey. En más de doscientos años. Que sirviese a Jehová. Por eso Dios. Mandó a los asirios. Y los envió a las naciones. Les parció por el mundo entero. Judá regresó. Pero ellos no han regresado. Digo. Está hablando en general. Ahora miren ustedes. Lo que dice el dieciocho y el diecinueve. Escuchando. Dice Dios. Está hablando Dios. Escuchando. He oído a Efraín. Que se lamentaba. Y que decía. Hablándole a Dios. Me azotaste. Fui castigado. Como novillo indómito. Quiere decir. Un animal que se resiste. Al aguijón. Que resiste a su amo. Que. Que se quita el yugo. Que se quiere liberar. Que no se somete. Eso es un novillo indómito. Que no hay quien lo. Nadie lo puede. Domesticar. O domar. Convier. Dice aquí. Entonces pide él. Conviérteme. Y seré convertido. Porque tú eres Jehová. Mi Dios. Entonces. Escuche. Hasta ahí. Él está diciendo. Está reconociendo. Que él está mal. Pero está reconociendo. Que él no puede convertirse. Que es Dios. El que convierte. Es como. Aquel hombre. Que Jesús. Le dijo. Tú crees que yo puedo. Sí. Yo. Yo creo que tú puedes. Pero ayuda a mi incredulidad. O sea. Como que creo. Y ahora dice. Ayuda a mi incredulidad. Es una oración. Muy sincera. Y muy verdadera. Yo creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Aquí es. Yo me quiero convertir. Ha nacido en mi. El deseo de convertirme. Estoy reconociendo. Que estoy mal. Pero. Yo me convertiré. Si tú me conviertes. Así le digo a Dios. Cuando quiero vencer algo. Le digo. Tengo el deseo. De hacerlo. Pero necesito una intervención. Tuya. Porque tú. Tú. Tú pones en nosotros. El querer. Como el hacer. Por tu buena voluntad. No es suficiente. Querer. Hay que hacer. Y ambas cosas. Proceden del Espíritu Santo. Y ahí. Ahí viene. El reconocimiento. Escuchen. Vesículo que sigue. Dice. Dice Efraín. Porque después. Que me aparté. Tuve arrepentimiento. Y después. Que reconocí. Mi falta. Herí mi muslo. Me avergoncé. Me confundí. Porque llevé. La afrenta. De mi juventud. Y ahí viene. Una respuesta. De Dios. Muy hermosa. Para Efraín. Cuando. Reconoce. Efraín. Dios. Eso va a ocurrir. En los últimos días. Porque Efraín. Todavía no se ha arrepentido. Pero. Jeremías. Está anunciando. Ahí en ese versículo. Que dice. Aquí vienen días. Es el Señor Jehová. En los cuales. Haré un nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y le anuncia un nuevo pacto. En ese contexto. Pero Efraín. Un día. Los judíos. Se volverán al Señor. Pero Dios. Tiene que producir. Ese arrepentimiento. Y esa conversión. Y entonces. Cuando yo reconocí. Que había pecado. Se le abrieron los ojos. Recibió. Revelación. El Espíritu Santo. Lo primero que hace. Para hacer reconocer. Es que convence. De pecado. De justicia. De juicio. Todo arrepentimiento. Y conversión. Comienza con. Reconocimiento. Último ejemplo. Para entrar en la aplicación. Que yo quiero. Veamos. A Daniel. Daniel. Capítulo 4. Aquí está hablando. De Nabucodonosor. Yo no voy a leer. Todo el contexto. Ustedes conocen. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Un rumbro bien altivo. Bien orgulloso. Y. Desafió a Dios. En el capítulo 2. No lo tienen que buscar. Deja el texto ahí. En el capítulo 2. Dios le da un sueño. Que había una estatua. Grande. Que tenía la cabeza de oro. El pecho de plata. El vientre. De bronce. Y las extremidades. Inferiores. Una mezcla de hierro. Con barro. Los sabios. No pudieron interpretar el sueño. Llaman a Daniel. Dios le da la revelación a Daniel. Y. Daniel le dice. Tú. Oh rey. Eres. Esa cabeza de oro. O sea. Babilonia. Después de ti. Vendrá un reino. Inferior a ti. Que será de plata. Que. Representaba a los persas. Que vencieron a Babilonia después. Y después va a haber otro reino. Y. Después de ello. Vinieron los griegos. Y al final. Las piernas. La mezcla. Era el imperio romano. Y dice que. Vino una gran piedra. Y le da en los pies. En la parte débil. A la estatua. Y la destruye. Y se hace un gran monte. Y dice así. Entonces. Ese. Se establece el reino de Dios. Esa es la visión. Pero escuchen. Es en el capítulo 2. En el capítulo 3. Comienza diciendo. Que Nabucodonosor. Mandó a hacer una estatua. Grandísima. Entera de oro. Y todo era 6. Tenía 60 pies de largo. Tanto. Todo era 6. Yo no tengo el tiempo ahora. Para entrar en eso. Pero. Dios le dijo. Tú eres la cabeza de oro. Y que hace. Una estatua entera de oro. ¿Sabe para qué? Para decir. Mi reino no tendrá fin. No viene ninguna plata. No viene ningún bronce. No viene nadie. Mi reino es para siempre. Y desafía la palabra de Dios. Después lleno de altanería. Dice. Hablando. Porque él construyó los jardines. Colgantes de Babilonia. Una de las siete maravillas. Del mundo antiguo. Para su esposa reina. Y dice. No es esta la gran Babilonia. Que yo edifique. Hermosura de reinos. Y ornamentos. De la grandeza de los caldeos. No fui yo. Que construí toda esta belleza. Y se jacta delante del Señor. Y Dios le da un sueño. Capítulo 4. Y en ese sueño. Él es un árbol. Y ese árbol le daba sombra. A todo el mundo. Y los animales se cobijaban bajo ese árbol. Pero después pasó algo. Y ahí viene la historia que todos conocemos. Dios le dijo a él. Dios apareció a él. Y le dijo. Por cuanto tú te has jactado. Y tú no me has reconocido. Estoy parafraseando. Yo. Dios lo castiga. Y lo convierte. Lo aísla. Y comienza a sufrir de una enfermedad. Que él se creía que era un animal. Y por eso. Él comienza a comer con los animales. Claro. Era una vergüenza para la corte. Y a él lo aíslan. Y duró siete años. Viviendo como una bestia. Como un animal. Dios lo humilló. Esa es la historia. Para no tener que leer esta lectura. Entonces. Al final. Vamos a capítulo 4. Vamos a leer los versículos 26. Vamos a leer. Vamos a leer primeramente. Sí. De 26, 27 en adelante. Comencemos con el versículo 26. Dice. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra. La cepa de las raíces. Ese Daniel interpretándole el sueño. Del mismo árbol. Significa que tu reino. Se quedará firme. Luego que reconozcas. Que el cielo gobierna. En otras palabras. Dice Dios. En el. Al final. En el sueño. En la revelación. Habla que Dios. O le iba a restituir. Iba a restituir el árbol. Que era él. Y le dice. Eso va a suceder. Cuando tú reconozcas. Que el cielo gobierna. Porque él desafió a Dios. Dios. Yo soy el que quito. Y pongo reyes. Pero él dijo. La estatua. Es completa de oro. No es la cabeza solamente. Entera de oro. Desafiando a Dios. Como diciendo. Yo voy a reinar. Como quiera. Voy a reinar. No importa la visión. Voy a reinar. Vienen los demás imperios. Porque yo soy Dios. Yo pongo y quito reyes. Y yo te voy a restaurar. A ti. Porque lo he decidido así. Porque tu tiempo no ha terminado. Y lo haré. Cuando tú reconozcas. Que el cielo gobierna. Sigamos leyendo. Ya leímos el 27. Leamos ahora el 32. Para no leerlo todo. Versículo 32. Dice. Y de entre los hombres. Te arrojarán. Está hablando. Y con las bestias del campo. Será tu habitación. Y como a los bueyes. Te apacentarán. Y siete tiempos. Pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas. Que el altísimo. Tiene el dominio. En el reino de los hombres. Y lo da. A quien él quiere. Denle un aplauso al Señor. Después dice la Biblia. Que el hombre se humilla. Y le da culto al Señor. Y reconoce. Quien es el Señor. Que no parece. Que es Nabucodonosor. Que está hablando. Amados. Miren ustedes. Para que entendamos. En el versículo 33. Vamos a ir. El 33. Miren lo que pasó después. 33. Rapidito en adelante. En la misma hora. Se cumplió la palabra. Sobre Nabucodonosor. Y fue echado. Entre los hombres. Y dice. Y comía hierba. Con los bueyes. Y su cuerpo. Se mojaba. Con el rocío del cielo. Hasta que su pelo. Creció. Como plumas. De águila. Y sus uñas. Como las de las aves. Sigamos. Más. Al fin del tiempo. Dice. Yo Nabucodonosor. Alcé mis ojos al cielo. Y mi razón. Me fue devuelta. Y bendije al altísimo. Diga reconocimiento. Sigue el 35. Y a la vez glorifique. Al que vive para siempre. Cuyo dominio es empinterno. Y su reino por todas las edades. Sigan. Y todos los habitantes de la tierra. Son considerados como nada. Incluyéndome a mí. Y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Y le diga. ¿Qué haces? Está hablando. El que dominaba el mundo en esos días. Que desafió a Dios. Sigue con el versículo que sigue. En el mismo tiempo. Mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino. Y mi dignidad. Y mi grandeza. Volvieron a mí. ¿Cuándo? Cuando él reconoció. Y dice. Y mis. Mis gobernadores. Y mis consejeros. Me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza. ¿Qué cosa? Me fue añadida. Sigamos. Ahora. Yónabu. Cuando los orará. Hoy en grandez. Glorifico al rey del cielo. Porque todas sus obras. Son verdaderas. Y sus caminos justos. Y él puede humillar. A los que andan en soberbia. Diga. Lo aprendió. Por experiencia. Dios humilla a los soberbios. Pero. Los. Los humilla. Para. Hacer que reconozcan. Que él. Es. Dios. Y que hace lo que quiere. En el cielo y en la tierra. Cuando le da la gana. A ver que sigue después. No sé si este es el último versículo. Yo le dije hasta el 37. ¿No? Sí. Está bien hasta ahí. Gloria al Señor. ¿Qué hace Dios? Él puede humillar. A los que andan en soberbia. Todos los ejemplos. Que yo estoy hablando. La soberbia. La soberbia. Es la ceguera. Para no reconocer. El orgulloso. Nunca va a reconocer. Porque es. Es sabio. En su propia opinión. Yo lo. Van a ver cuando concluya. Se cree bueno. Y cree que no necesita nada. Entonces. Yo tengo aquí. En mis notas. Lo siguiente. Cuando yo reconozco. Oigan bien. Cuando yo reconozco. ¿Quién es Dios? Entonces. Voy a reconocer. Lo que Él hizo por mí. Y quien yo soy delante de Él. Le doy un aplauso al Señor. Volvamos al Salmo 100. Ahora. Para aplicar. Usted dice. Pastor. ¿Qué tiene que ver reconocimiento. Con la acción de gracias. Gracias por preguntar. Ahora vamos a ver. Dice. Reconocer. Que Jehová. Es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros. A nosotros mismos. Porque pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. ¿Saben lo que yo aprendo? En lo que estudio. Que reconocimiento. Es. La conversión. Del yo. A Dios. ¿Saben lo que yo aprendo? Que reconocimiento. Es. La conversión. Del ego. Nadie. Ha visto la gloria de Dios. Si solamente mira. La grandeza de Dios. Todo aquel. Que vea solamente. La revelación. De la grandeza de Dios. No ha visto la gloria. Porque la gloria de Dios. Revela dos cosas. Lo primero es. ¿Quién es Dios? Y luego. ¿Quién es el hombre? Cuando Ezequiel. Veía todas esas visiones. Que. Él las llama. La semejanza. De la gloria. Oye la voz de Dios. En medio de la visión. Él dice. Hijo de hombre. Como diciéndole. Yo soy Dios. Y tú eres un hijo de hombre. Cuando Ezequiel. Díaz vio la gloria de Dios. Dijo. Reconoció. Dijo. Hay de mí. Que soy muerto. Porque siendo yo. Un hombre. Inmundo de labios. Mis ojos han visto. A Jehová. De los ejércitos. Reconoció. ¿Cuándo reconoció? Porque cuando vio. La gloria de Dios. Vio la santidad de Dios. Que fue la visión. Que Dios le dio. Cuando vio. La santidad de Dios. Y a los serafines. Diciendo. Santo. Santo. Entonces. Cuando. Vio su inmundicia. Hay de mí. Que soy muerto. Porque siendo un hombre. Inmundo de labios. Ha visto mis ojos. A rey Jehová. De los ejércitos. Vino. Un ángel. Tomó una tenaza. Y. Que estaba. Que estaba. En el fuego. Del altar. Y. Santificó. Sus labios. De sus inmundicias. Y después de eso. Oyó la voz de Dios. Que decía. A quien enviaré. A quien enviaré. Y quien irá por nosotros. Y el respondió. Envíame a mí. Envíame a mí. Por qué dice. Envíame a mí. Porque cuando hay reconocimiento. Hay acción. Cuando hay reconocimiento. Hay conversión. Cuando hay. Cuando hay. Cuando hay. Cuando hay reconocimiento. Verdadero. Yo me acerco a Dios. Yo reconozco a Dios. Entonces. Yo me dispongo para Dios. Les sirvo debidamente. Isaías dijo. Por qué vas a enviar. A otros. Si yo estoy aquí. A mí me dice la revelación. Entiendo que a mí me elegiste. Yo reconozco. Que soy inmundo. Que tú eres el santo. Pero reconozco. Que tú me has santificado. Mis labios. Ahora estoy listo. Preparado. Soy idóneo. Para hablar de ti. Habla que tu siervo oye. Miren. El efecto de reconocimiento. Acuérdense que estoy diciendo. Y esto es una de las conclusiones. Que reconocimiento. Es la conversión. Del hombre. Es la conversión. Del hombre. Convertido a Dios. Reconocer. Que Jehová. Es Dios. Él me hizo. Y yo no me hice a mí mismo. Él es mi creador. Yo no me hice solo. Él es mi redentor. Yo no me redimí. Él es que me levanta. Yo no tengo fuerza. Para levantarme. Él es el que me sana. Yo no pude sanarme. Por mí mismo. Él fue el que me convirtió. Yo no pude convertirme. A mí mismo. Es reconocer. Quién es Él. Y lo que ha hecho conmigo y en mí. Dale un aplauso al Señor. Y en todos los casos que leí. Donde se usa la palabra. Es lo mismo. Hubo. Hubo una afección. Hubo un efecto poderoso. En todos aquellos que recibieron el reconocimiento. Yo tengo aquí en mis notas. Que cuando hay reconocimiento. En mi vida. Nace un impulso. Y una motivación poderosa. Y suprema. Y urgente. Una necesidad apremiante. Urgente. Que me provoca. A dar gracias a Dios. En otras palabras. Oigan bien. La primera verdad. Es que el reconocimiento es cuando el yo se convierte a Dios. La segunda verdad. Es. Que no hay acción de gracias. Si no hay reconocimiento. No se siente necesidad de dar gracias. Si yo creo que yo no he recibido nada. Si yo creo que yo me merezco lo que tengo. Si yo creo que hay méritos en mí. Y que por eso Dios lo hizo. Como los nueve judíos leprosos que Jesús sanó. Que ni siquiera uno regresó a dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron. Si Dios me sanó. Es porque yo soy bueno. Porque la ley dice. Que el que vive bien. Jehová es su sanador. Así que si me sanó. Es porque yo viví bien. Y como yo soy judío. Y el deber de él. Por el pacto es sanarme. Yo no tengo que dar gracias. Donde no hay reconocimiento. No hay acción de gracias. Donde hay reconocimiento. Hay muchas acciones de gracias. Dale aplausos al Señor. Oigan bien. Yo tengo acá. Miren el texto como dice. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y oveja de su prado. Miren. Yo digo aquí. En mis notas. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. O sea. Ahí habla de lo que él hizo. Después dice. Pueblo suyo somos. Y oveja de su prado. Lo que hizo por mí. Lo que él nos hizo. Nos conduce a la alabanza. Y a la acción de gracias. Lo que él ha hecho por mí. Es lo que me motiva. Lo que me impulsa. Lo que me enciende. Para yo alabarlo. Bendecir su nombre. Y expresar y confesar. Mis acciones de gracias. Puedo poner muchos ejemplos. Yo tengo aquí en mis notas. Veo. En el estudio. Que cuando somos testigos. De los hechos poderosos. Y las obras portentosas del Señor. Y cuando somos favorecidos por ellas. Nace en nosotros. Un sincero y ferviente anhelo. De que esas obras maravillosas y poderosas. No se olviden. Sino que sean proclamadas. Anunciadas. También brota en nuestro interior. La necesidad apremiante y urgente. De anunciarlas. Como dice el Sábado 71. Todo el día. Más y más. Y también a la posteridad. Vamos a poner. Vamos a buscar. El Sábado 71. Del 14 al 24. Escuchen esto. Del 14 al 24. Miren lo que dice el 14. Más yo. En los versículos anteriores. Había habla de lo que Dios hizo por él. O sea el salmista. Más yo. Esperaré siempre. Y te alabaré. ¿Cómo dice? Más y más. Eso es el resultado. Yo no tengo el tiempo. Para hablar de los versículos anteriores. Donde él habla de las obras de Dios. En su vida. Y su confianza en Dios. Más yo. Esperaré siempre. Y te alabaré. ¿Cómo? Diga conmigo. Más y más. Cuando hay reconocimiento. Usted le alaba. Más y más. Más y más. No fue que yo le alabé. El jueves. Y ya no voy el domingo. Es más y más. No fue que ya yo. Le he adorado. Por tantos meses. No. Más y más. Alabaré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. En mi boca. Eso sucede. Cuando hay reconocimiento. Cuando no hay reconocimiento. No tengo ni apetito. No tengo ganas. No tengo motivación. Estoy apagado. Y solamente hay ceniza. En el altar de mi vida. Porque no hay reconocimiento. Por la razón que sea. Versículo 15. Dice. Mi boca publicará. Su justicia. Y sus hechos de salvación. Todo el día. Ahora más y más. Dice ahora todo el día. ¿Qué hago yo? Mi boca publicará. Reconozco las obras de Jehová. Reconozco los portentos de Jehová. Reconozco la compasión de Dios con mi vida. Me perdonó. Me amó. Me cuidó. Ha estado conmigo. Nunca me ha faltado. No me ha pagado de acuerdo a mis rebeliones. Siempre ha estado ahí. Yo no puedo callar. Traeré a la memoria. Los años de la diestra del Altísimo. Cantaré a Jehová. No dejaré. No cesaré de cantar. Más y más. Cada día. Mi boca publicará. Tu justicia. Tus hechos de salvación. Todo el día. Aunque yo no sé su número. Yo no puedo contar. El número de las misericordias. Pero yo puedo cantarlas. Yo puedo recordarlas. Yo puedo gratificarlas. Yo puedo presentar ofrendas de acción de gracias. Por causa de ellas. Porque yo reconozco. Quién es Él. Y quién yo soy. Y que Él no ha visto quién yo soy. Me trató en el Hijo. Como si fuera el mismo. Darle un aplauso al Señor. Noten la expresión. Alabaré más y más. Noten la expresión. Publicará. Yo mi boca voy a publicar. Mi boca no puede callar. Voy a proclamar. Voy a proclamar. Voy a publicar. Versículo que sigue. 16. Miren ustedes. 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia. De la tuya sola. Cuando hay reconocimiento. Usted viene a los hechos. Venir a los hechos. Entiendo que es traer a la memoria. Traer a la memoria. Es venir a los hechos. Venir a los hechos. Ven a las obras de Jehová. Ven a los hechos del Señor. Medita. Piensa. Observa. Descubre. Pídele a Dios revelación. Dile a Dios que neutralice el orgullo. La soberbia. La autosuficiencia. Que Dios te quita el espíritu laudicense. De creer que yo estoy bien. Que no necesito nada. Porque eso es el orgullo. Que enseguece. Neutraliza. Y no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento. Jamás me voy a levantar. A confesar con mi boca. Las obras de Jehová. Prefiero comerme el pavo. Que viniera a adorarle. No tengo motivación. Porque hay muchas otras cosas. Que son más. De más importancia para mí. Porque yo estoy concentrado. En mi realidad. En lo que yo soy. En mis deberes. En mis responsabilidades. En mis sueños. En mis metas. En mis tareas. Y estoy ahogado. En lo que yo soy. Y no reconozco. Que Jehová es Dios. Que Él me hizo. Y yo no me hice. Que Él me redimió. Que no fui yo que me redimí. Que Él me sanó. Que no fui yo que me sané. Que Él me protegió. No fui yo que me protegí. Que Él es que me suple. Todas mis necesidades. Él me da abrigo. Él me da techo. Él cuidó mi familia. Él me ha traído hasta aquí. Él no me ha faltado. Amén. Si yo no reconozco. Que esas cosas. Esas obras son grandes. No es verdad. Que me voy a poner a cantarlas. Si yo no estimo debidamente esas obras. Si yo no entiendo. La generosidad y la bondad. Y la iniciativa. De mi Padre a mi favor. Jamás voy a tener convicción para alabarlo. Y darle gracias. La gratitud. Es un sentimiento. Que se gesta y se produce. Cuando hay reconocimiento. Es profundo. Es una actitud. De aprecio. De valor. Valorar las obras del Señor. Mirar bien. Con revelación. Quién es Él. Identificarlo. Él es Dios. Entonces. Traer a la memoria. Los. Traer. Los hechos. Portentosos. De Jehová. Aunque yo no sé el número. De sus misericordias. Pero voy a. Voy a hablar de ellas. Las voy a publicar. Hay uno de los textos. De esos verbos. Que significa. Registrar. Cuando está hablando de. De anunciar a la posteridad. La voy a. Voy a registrar. Voy a escribir. Para que no se borre. Para que los que han de venir después de mí. Conozcan las obras de Jehová. Miren lo que sigue ahí. Dice. Oh Dios. Dice. Oh Dios. Me enseñaste desde mi juventud. Y hasta ahora. He manifestado. ¿Qué cosa? Tus maravillas. Miren. 18 y 19. Dice. Aún en la vejez. Y en las canas. Oh Dios. No me desampares. No me desampares. Hasta que anuncie tu poder. A la posteridad. Y tu potencia. A todos. Los que han de venir. Párate ahí. ¿Sabes la preocupación que hay por la vejez? En la vida. Tú tienes dos opciones. O la vejez. O la muerte. Puedes elegir. Si no te mueres. Viene la vejez. Y le tenemos miedo a la vejez. Pero David está diciendo acá. Yo quiero llegar a la vejez. Vivir muchos años. Para tener tiempo. Para publicar. A los que han de venir después. Lo que tú hiciste en mi vida. Durante mi vida. Amén. No me desampares en la vejez. Cuando me faltan las fuerzas. Acuérdate de mí. Porque yo tengo una meta en la vida. Que tus obras no sean olvidadas. Ignoradas. Sino que mis hijos. Los nietos. Y los que han de venir después. Sepan. Las voy a registrar. Las voy a publicar. Porque son dignas. No deben ser olvidadas. Puede ser olvidado lo que no sirve. Lo que no tiene valor. Lo que no tiene una buena intención. Lo que es indigno. Pero todo lo de Dios es digno y perfecto. Es honorable. Y debe ser guardada. Pero tiene que haber reconocimiento. Y eso. Eso te va a revelar a ti. Óyelo bien. Cuando tú no tienes deseo. Necesidad de Dios. Es que no es reconocimiento. Cuando tu vida está apagada. Que tú no tienes deseo de orar. Que te cuesta levantarte a un culto. Que te pone a hablar. Ay Pukipsi. Una hora y media. No. Yo me quedo. Voy a llegar tarde. Y no voy a poderme comer pavo con la familia. Perdona que lo aplique. Porque estamos hablando de hoy. No de mañana. Y tú comienzas a mirar. Como dice la Biblia. Que mira el tiempo no siembra. Y comienzas. O sea. Así le pagamos a Dios. Así valoramos sus obras. Que todo lo que voy a hacer. Por él lo mido. A mí me va a costar mucho. Gasto gasolina. Las llantas se me están gastando. Se me está venciendo el millaje. Del contrato del carro. Y comenzamos a mirar. Lo que hacemos. No sabemos que si tenemos auto. Si tenemos trabajo. Si tenemos salud. Y si tenemos todo. Reconocemos que Jehová lo hizo. Perdónenme. Yo no estoy aquí. Para hacer sentir mal. A los hermanos. Que cayeron a la tentación. De pensar en la comida. En la familia. Más que Dios. No, no. Esa no es mi intención. Porque al final de cuentas. Si produzco culpabilidad. No estoy logrando nada. Tiene que haber una obra. Del Espíritu Santo. Y reconocer que Jehová. Se lo merece. Amén. Hay que reconocer. Que Él se lo merece. Por eso digo. Gracias. Sean dadas a Dios. Por Jesucristo. Miren. Desde que Dios me hizo entender. Hace muchos años. Es raro el día. Raro el día. Yo soy religioso en eso. Yo comienzo mi oración. Dando gracias. Gracias por mi esposa. Por mis hijos. Por mi familia. Por ustedes. Soy gracias por todo. Y termino diciendo. Lo más importante. Gracias. Sean dadas a Dios. Por Jesucristo. Todos los días. Cada día. Dios lo sabe. Le digo. Gracias por Jesús. Porque me lo revelaste. Los judíos. Que son el pueblo de Dios. Que tuvieron la revelación. No conocieron a Jesús. Y yo. Que era un pobre dominicano. Por allá. Ignorante. Y conozco a Jesús. Soy bienaventurado. Porque Dios. Dios me abrió los ojos. Para saber. Que ese carpintero. Hijo de José y de María. Es el hijo del Altísimo. El Redentor del mundo. Que ahora está en los cielos. Y que viene por nosotros. Jamás hubiera sabido. Por investigación. Ni por mí mismo. Pura misericordia de Dios. Lo reconozco. Por eso. Doy gracias. 18 y 19. Vamos a 19. Y tu justicia. Oh Dios. Hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué es reconocimiento? Saber. ¿Quién es como tú? Yo soy lo que soy. Porque tú eres lo que eres. Diga. Yo soy lo que soy. Porque tú eres lo que eres. Yo no soy. Si tú no eres. Tú eres Dios. Yo soy. Yo soy tu oveja. Yo soy tu hijo. Tú eres mi salvador. Yo soy redimido. Yo soy enfermo. Tú eres igual Rafa. Tú eres que sana mis dolencias. Yo estoy caído. Tú no dejas para siempre caído al justo. Estoy débil. Pero tú eres el fuerte de Jacob. Estoy en aflicción. Pero no se dormirá el que me guarda. Eso es. ¿Qué cosa? Reconocer. Miren como termina. Ahora. Lo que sigue diciendo. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus átrios. ¿Con qué cosa? Con alabanza. Alabatele. Bendecí su nombre. Porque Jehová es bueno. Reconozco que Él me hizo a mí mismo. Que Él es bueno. Y que su misericordia es para siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Estoy leyendo el Salmo 100. Y que estamos estudiando. Ahora versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad. ¿Cómo? Por todas las generaciones. Estos versículos. Una cosa sigue a la otra. Entiendo que David. O quien escribió el Salmo. Estaba pensando. En que una cosa trae la otra. Yo concluyo. Con estos pensamientos. El reconocimiento. Es un sentimiento. De profunda. Aceptación. De firme convicción. De seguridad y de fe. Es cuando el Señor abre. Nuestros ojos. Y nos revela. Su obra de amor y misericordia. A favor nuestro. El Señor nos muestra. Quienes somos. Y quien es Él. Nos hace ver. Y percibir. Nuestra necesidad. Condición. Debilidad. Deficiencia. Escasez. Etcétera. Entonces. Nos revela. Lo que Él es. Y ha hecho. En nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Yo pongo aquí. El orgullo. Es la causa. De nuestra ceguera. Eso es una. Conclusión. Es una recapitulación. De lo que hemos estudiado. Para que se graben. Para que se graben esos pensamientos. El orgullo. Es la causa. De nuestra ceguera. Porque nos engaña. Pues nos tiene convencidos. De que nosotros. Somos. Podemos. Y no necesitamos a nadie. Oigan bien. El orgullo. Me engaña. Diciéndome. Y convenciéndome. Que. O convenciéndonos. Que nosotros somos. Que nosotros podemos. Que nosotros no necesitamos a nadie. Ni a un adiós. La soberbia. Nos miente. Nos hace ver. Que somos fuertes. Cuando. En realidad. Somos débiles. Nos hace creer. Que somos fuertes. Y nos. Y nos oculta. Que somos débiles. La soberbia. Nos hace ver. Que somos. Suficientes. Pero en realidad. Somos deficientes. E incapaces. Dios. Dios tiene que abrir. Nuestros ojos. Dios. Dios tiene que abrir. Nuestros ojos. Yo quiero terminar. Con la experiencia. De Job. No hay que. Añadir. Ustedes conocen. Como Job. Se desorientó. Cuando Dios. Se le quitó. Lo que tenía. Le quitó. La honra. Le quitó. Los hijos. Le quitó. La mujer. Le quitó. Los bienes. Le quitó. Los amigos. Porque. Se convirtieron. En acusadores. Le quitó. La salud. Hasta. Dejarlo. Con una sarna. Desde la cabeza. Hasta los pies. Y el hombre. Se desorientó. Tanto. Que juzgó. A Dios. Y dijo. Cosas. Terribles. De Dios. Pero miren. Ustedes. Cuando Dios. Se le aparece. Y aquí. Quiero. Quiero. Terminar. Aquí. Con Job. Capítulo 42. Del 1. Hasta el 6. Job. 42. 1. 6. Cuando Dios. Se le aparece. Y le dice. Quien el necio. Que. Que nubla. La sabiduría. Que. Y comienza a decir. Donde estabas tú. Cuando viste a los cielos. Y lo hace sentir. Como nada. Mira la respuesta. Dice. Respondió. Job. A Dios. Y dijo. Yo. Conozco. Que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento. Que se esconda de ti. Déjenlo ahí. Yo. Conozco. Ahí está la palabra. Yada. Conocer. Es reconocer. La misma palabra. Está diciendo. En vez de decir. Conozco. Voy a poner. Reconocer. Yo. Reconozco. Que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento. Que se esconda de ti. Sigan. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está hablando del mismo. Por tanto. Yo hablaba. Lo que no entendí. O se le cayeron los. Las escamas de los ojos. Cosas. Demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Que yo no comprendía. La palabra. Yada. Significa comprender. Comprender. Ahora comprende. ¿Saben lo que habló este hombre? Lo que dijo. Ahora. Se le abrieron los ojos. Ahora comprende. Ahora yo conozco. Sigan. Sigamos. Oye. Te ruego. Y hablaré. Te preguntaré. Y tú me enseñarás. Antes quería enseñar a Dios. Ahora dice Dios. Enséñame tú a mí. Versículo 5. De oída. Se había oído. Más ahora. Mis ojos. ¿Qué? Mis ojos. Te ven. Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los oídos. Se le abrió el entendimiento. Entonces. Reconoció. Que Dios era justo. Que Dios era bueno. Que el sabio era Dios. Y se arrepintió Job. Con polvo y ceniza. Miren el versículo 6. Para terminar. Dice. Por tanto. Me aborrezco. Y me arrepiento. En polvo y ceniza. Dame un aplauso Señor. Amén. Amados. Este hombre. Que tanto se defendió. Con unos tremendos discursos. De auto justificación. Ahora dice. Yo me aborrezco. Y ahora. Alaba a Dios. Glorifica a Dios. Y reconoce a Dios. Pidámosle a Dios. Amados. Pidámosle a Dios. Que tenga misericordia. De nosotros. Y que nos dé reconocimiento. Para que pueda haber en nosotros. Acciones de gracias. Y si tú te olvidas. De este mensaje. Porque se te va a olvidar. Con los demás que vienen. Que se te quede aquí. Porque yo no quiero leer la Biblia. Porque no tengo deseo de orar. Porque me es pesado ir al culto. Porque quiero que se termine para irme. Porque no tengo ninguna expresión en la alabanza. Y están los cantores y músicos. Que parece un concierto. Que yo vine a escucharlo a ellos. Cuando. Cuando. Cuando me caen las escamas de los ojos. Yo digo. Los que están acá. Dirigen la alabanza. Están dirigiendo para que yo cante. Para que yo tenga expresión. Hay tantas expresiones. Levantar las manos. Aplaudir. Confesar. Danzar. Humillarme. Y que yo no tengo ninguna. ¿Y por qué no tengo ninguna? Es que no reconozco que Dios ha hecho algo por mí. No ha hecho algo por mí. No ha hecho algo por mí. Pero cuando yo reconozco. Lo que Él es. Lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha hecho. Entonces. Yo actúo como el salmista. La alabaré siempre. En todo tiempo. Más y más. Cada día. Y le ruego que me dé muchos años de vejez. Para que yo termine el libro. Donde voy a hablar a los que han de venir. De todas las obras de Jehová. Porque ninguna puede ser olvidada. Ni ignorada. Porque si transformó mi vida. Va a transformar las vidas de los demás. Oremos. Padre bendito Dios eterno. Gracias Señor. Gracias Padre. ¿Qué te voy a pedir? ¿O qué te vamos a pedir? Señor. Haz una obra en nuestros corazones. Para que veamos quién tú eres. Quiénes somos nosotros. Y cuánto te necesitamos. Señor. Danos reconocimiento. Para poder observar. Para distinguirte. Para reconocer. Padre. Para admitir. Y aceptar. Quién yo soy. Quién tú eres. Poderte identificar entre los dioses. Como mi Dios. El que me creó. El que me sustenta. El que me redimió. El que tiene misericordia de mí. El que no me ha dejado. El que no me ha pagado. De acuerdo a mis maldades. Oh Dios. Abre nuestros ojos. Para observar. Danos revelación. De quién tú eres. Ayúdanos a entender. Las obras de misericordia y de amor. Que tú has hecho por nosotros. Para que. El reconocimiento. Nos lleve al arrepentimiento. A la conversión. Y también a las acciones de gracias. A la adoración y la alabanza. Dios mío. Manténganse encendidos. En nuestros corazones. Con el fuego de tu amor. En el nombre de Jesucristo. A quien sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Hermano. Hermana amada. Mi oración a Dios. Es. Que Dios abra tus ojos. A las maravillas. De su misericordia. A la excelencia de su bondad. Y a la grandeza de su salvación. Que Dios. Rebele. Quien Él es. Quien es Él para ti. Y quien tú eres para Él. Y que nunca cese. En tu boca. Las acciones de gracia. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!